¡Hola! ¿Qué tal chavales? Bueno, vamos a vamos a ver vamos a continuar con el plano de carpintería como vimos en el último tutorial pues vimos como se introdució la ventana, una puerta en este lo que vamos a ver es la representación la representación gráfica de los planos que puede salir en 3D bueno, como habéis visto, tengo aquí un esquema este esquema lo vamos a ver vamos a comentar ahora y voy a dividir este vídeo en dos partes por un lado vamos a coger uno con el fin de analizar los planos en qué consiste o en qué debe consistir un plano de lo que es los detalles de carpintería qué se debe poner, qué no se debe poner qué conviene poner o qué no conviene poner en el plano digamos y qué hacen otros autores, otros diseñadores otros arquitectos en cada uno de ellos lo comentaremos siempre con un punto de vista constructivo no destructivo no en plan crítica sino simplemente lo que va a ser es analizar los planos para ver qué cosas puede estar de más o puede estar de menos el objetivo final es que el plano le sirva al que lo va a utilizar en este caso que puede ser el constructor o también puede ser el que vaya a vigilar el control de los planos un laboratorio por ejemplo comprobar si efectivamente cumple o no cumple con la normativa cualquiera que pueda ver vale pues en este caso un ayuntamiento o cualquier institución pública que vea que una vez que tengamos el plano pues compruebe o verifique en este caso si cumple o no cumple justificando en este caso el plano ya veremos bueno pues como hemos dicho vamos a dividir esto en dos partes y lo que vamos a hacer es averiguar cómo se compone o sea cómo somos capaces nosotros de insertar todas estas imágenes y cuál era más conveniente y también hasta dónde puede llegar el programa y con lo que llegue el programa pues así podemos hacer vale hasta el momento conforme vayan sacando versiones pues iremos haciendo más cosas bueno en primer lugar yo lo que he bajado aquí es una serie de planos de carpintería bueno de unos proyectos que tengo por aquí como veis vamos a comentar cada uno y vamos a ver en principio qué cosas son interesantes y qué cosas a lo mejor no son interesantes poner en el plano fijaos en este plano por ejemplo vamos a ampliar un poco más lo que he hecho es ampliar un poco menos lo que he hecho en este plano es poner detalles de cada puerta ¿veis? por ejemplo estos planos son detalles de cada puerta y en el detalle ¿qué pone él? o sea ¿qué quiere dar a conocer en este detalle de puerta? bueno pues en este detalle de puerta un poco menos lo que indica por ejemplo es el falso techo y el suelo dónde está con eso lo que va a hacer es colocar la puerta en su sitio pone una sección de planta también bueno en este caso la puerta pues marca un ancho un ancho libre de 90 ¿veis? por ejemplo la altura de esta altura la altura de la hoja bueno también detalla lo que es el hueco que va a tener o sea dónde va a estar la hoja tiene 20 centímetros ¿veis? el hueco que tiene tiene un metro el tipo de puerta le pone aquí P barra 1 barra 1 acceso a viviendas carpintería le voy a un detalle aquí ¿veis? en este detalle en este detalle lo que tiene es una pequeña descripción ¿veis? habla de una pequeña descripción de la puerta que es la puerta de entrada de viviendas cerradura de seguridad visar antipalanca tal localización dice la planta baja hay 6 unidades en la planta hay 5 y 45 total 50.000 unidades bueno pues en fin ¿qué puedo decir yo de este plano? este plano bueno en principio yo creo que las las lo que son la altura de suelo a techo está muy bien vamos a ver o sea lo que marca el plano vamos a ver ese me va el plano lo que marca el plano es una altura de falso techo y de suelo a caba bueno las puertas por general lo que suelen estar es de piso terminado entonces como la altura de falso techo bueno pues puedo dar una idea de que lo puedo hacer encima la puerta vale ¿no? yo creo que tiene demasiada información este este detalle que esté situado en un en un tabique que tenga 20 centímetros o no no nos da mucha información que tenga un hueco de un metro nos puede dar información ¿eh? pero simplemente yo creo que sería o sea que tenga un hueco de un metro es el ancho paso libre 0.90 bueno las puertas suelen ser estándar entonces al ser estándar a no ser que sea un diseño especial que si habrá que hacer un detalle por general en las puertas estándar no hay que hacer nada raro sino simplemente poner un indicativo del tipo de puerta en este caso puerta P1 podría valer acceso a viviendas podría ser indicar a lo mejor donde va la puerta visualmente cuando vemos el plano lo vamos a centrar en que la P1 va a ser acceso a vivienda la P2 va a estar en baños dormitorios y cocina esta puede ser distribuidores y tal y esta en otro tipo de estancias bueno pues es un indicativo simplemente con el el tipo P1 nos podría valer la descripción de la puerta suele venir en el en el presupuesto duplicar esta esta definición pues no no suele ser bueno porque puede llegar a confusiones porque el proyecto muchas veces se adapta sobre la marcha entonces el plano si se queda reflejado siempre pero las mediciones pueden cambiar al final crea confusión el plano es lo que manda bueno el plano es lo que manda o la memoria es lo que manda y luego en la cantidad de puertas bueno pues está muy bien porque lo que ha hecho es un estudio previo posiblemente esto lo haya hecho un programa lo ha hecho un programa y entonces este esquema este esquema lo hace el programa de puertas vale vamos a ver otro por ejemplo o sea lo que ha hecho es toda la tipología de puertas que tiene pues está bien este por ejemplo si sería bueno un panel fenólico este detalle de puertas dice que tiene que estar uno quince y que tiene unas dimensiones de hueco bueno pues está muy bien esto sí o sea su plano de detalle no debería o sea a mi modo de ver no necesitaría tanta tanta información simplemente componer el tipo de puerta y esta leyenda con un alzadito ni siquiera esto pues sería suficiente este este por ejemplo veis este plano este plano por ejemplo lo que tiene es un planito en planta de donde va cada una veis y entonces lo que hace es un detalle si vamos a ampliar un poco más lo que dice por ejemplo aquí es como se llama el hueco además lo ha hecho muy bien porque ha creado un fondo que se ve menos y lo que hace es resaltar más lo que es la ventana vale entonces lo ha hecho con lo tocar entonces lo que hace este fondo le da un color más tenue a lo que es la distribución y marca más lo que es el tipo de carpintería aquí dice que esta es la V a 15 y la V a 14 vale y luego aquí lo que hace también es un detalle tipo de de cada una veis pone carpintería de aluminio tal medidas está bien la medida está bien ¿por qué? porque este plano de carpintería de aluminio es el que le vamos a dar al carpintero al que nos va a diseñar las ventanas entonces con este diseño el tío va a adaptar o sea nos va a poder presupuestar la ventana y luego hacerla también claro las medidas son generales 75, 150 una medida está de 300 muy bien la denominación que es V a 1 podemos buscar la ventana aquí donde vaya V a 1 fijaos está la ventana V a 1 y luego pues el tipo el número de unidades este esquema está muy bien carpintería, modelo, monobloc triple al que estaba dentro bueno pues es un detalle esquemático que viene muy bien quizá esto sería lo ideal en cada una de las puertas con la ventana a la altura al suelo ¿veis? nivel de piso terminado está muy completo este detalle me gusta mucho está muy bien está muy detallado o sea indica dice lo que tiene que decir prácticamente ¿no? de dónde está el piso terminado para situar la ventana a la altura del piso terminado del de dentro en la cuota que tenemos en el torno de referencia las medidas generales con la altura al piso terminado que nos va a poner a nosotros para en obra replantear el hueco porque este será el hueco prácticamente luego para la palabra para la palabra de medir para la palabra de valorar el carpintero la denominación que nos va a decir dónde está la carpintería dentro de nuestro plano y un número de unidades bueno, lo se ha contado está muy bien este plano yo lo veo completo en este pasa igual lo que ha hecho es concretar bueno, ahora vemos el detalle en este detalle en este lo que ha hecho es concretar solamente la altura de puerta ¿veis? P1 dos unidades P2 P3 no pone una descripción de lo que es la carpintería ya lo dirá en la memoria del presupuesto ¿qué ocurre aquí? pues hombre lo que tenemos que hacer cuando tengamos un plano cuando hagamos un plano es revisarlos fijaos aunque ha puesto algunas cosas que están bien aquí lo que ha hecho es pues le ha salido un número al revés ha acotado no lo ha corregido no lo ha vuelto a revisar el plano vale, entonces esto hay que procurar pues cuando hagamos un plano no llegar a este punto está completo ¿eh? tipo de puerta aquí en este se lo ha olvidado poner algo por lo visto y luego pues bueno altura 203 pues también el hueco y 072 esto podría valer o no podría valer ¿eh? bueno, pues seguramente no valga porque si en la descripción al poner tipo P5 ya podemos decir qué anchura o sea debemos de poner qué medidas tiene el ancho de la hoja ¿vale? quizás en las puertas sobraría estas medidas ¿en los armarios? no en los armarios posiblemente sí y en este por ejemplo que es de la carpintería ventana pues sí por el chapado de aluminio pues esto será seguramente el el cajón de la persiana ¿vale? bueno, pues veis esto es lo que lo que falla del plano nada más bien, por lo demás pues está bien el plano sería suficiente este pues esta es este que ha hecho aquí pues ha creado una memoria ¿veis? además de crear un detalle de las ventanas de cada una más más gráfico y con más color bueno pues podría estar bien bueno, en general luego los planos hombre, suelen salir en blanco y negro el azul pues está muy bien hombre, a no ser que nosotros ahora últimamente con las fotocopias en color si sacamos un plano DIN A3 pues sí podrámos sacar en colores es una ventaja poder sacarlos en colores y en este lo que tiene es lo mismo ¿veis? dimensiones exteriores y aquí bueno pues indica un poco al al de la carpintería de aluminio como es su fijo o el cielo matiente nada más lo ha creado un poco en detalle quizá las las medidas estas interiores 2.10 tal pues esté un poco de más fijaos pone aquí 2.20 y aquí pone 2.10 pues será la medida interior ha medido la medida interior del cristal sobraría ¿no? casi lo que interesa solamente es poner las medidas exteriores y la altura total o esta aquí 0.10 marca la altura total 2.30 2.30 2.30 para tener una referencia ¿qué añade aquí además? pues ha añadido aquí una memoria de la carpintería que es lo que hemos estado diciendo bueno pues un detalle que luego a lo mejor se corrige en la memoria del presupuesto pues está de más esto yo creo que está de más porque puede llegar a confusión si la memoria del presupuesto se cambia no están a veces sobre la marcha se cambian algunas calidades y después puede llegar a confusión ¿vale? los armarios pues igual ¿veis? pone las medidas tipo armarios interiores estar pues bueno está bien una unidad el tipo y lo que hay ¿vale? bueno pues está bien vamos a ver este por ejemplo en este lo que hace es lo mismo ¿veis? hace unas medidas generales del tipo de ventana con un esquema ¿vale? hace una memoria de la carpintería de hierro de la carpintería interior con sus detalles en general en vueltos 11 024 bueno pues vale pues ¿qué vamos a hacer? los armarios y luego pues aquí pone un pequeño esquema de dónde va cada una ¿vale? y luego lo que hace la descripción que es lo que hemos dicho que sobraría en este caso pues sobraría lo que deberíamos hacer es detallarlo en la memoria del presupuesto bien ¿veis? esto puede llegar a confusiones por ejemplo dice el acabado de todas las carpinterías exteriores que se contemplan en el proyecto serán de PVC con rotura de puente térmico en acabado de imitación a madera bueno pues a lo mejor luego en la descripción de la presupuesto pues a lo mejor tenemos que para ser de aluminio y entonces podemos tener un error ¿vale? por lo que sea por lo que sea el cliente tal y no vamos a corregir todos los planos bien este de aquí bueno pues este de aquí también este está dividido en dos partes una parte está el plano tal donde vienen los sistemas generales hemos dicho ya que bueno ahora con esto de los ordenadores y los proyectos pues es muy fácil sacar un plano antes había que dibujarlos a mano y la verdad es que había que aprovechar el plano lo máximo posible pero ahora bueno pues en un plano de carpintería meteremos simplemente la carpintería no se trata de mezclar cosas este plano ¿qué hace? pues mezcla el tipo de ventana las cotas el mobiliario una descripción aquí y tal bueno parece que quiere que salgan pocos planos ¿eh? ¿le cuesta dinero sacar los planos? no sé el caso es que cuanto más información lleve un plano muchas veces y sobre todo si son de varios oficios pues puede llegar a confusión ¿vale? este plano mezclado con este pues pasa igual ¿ves? este plano es de bien proyecto lo que ha hecho aquí pues igual hace una descripción total debe haber algún programa de carpinterías que lo que hace es sacar este esquema puede quedar muy bien muy bonito muy potente pero a lo que vamos creo que puede llegar a esa confusión con el presupuesto vale y luego para pedir presupuesto pues se da esta esta definición o sea esta memoria para que sepa el carpintero las medidas que tiene y la definición del presupuesto vale y cuando nosotros vamos a por ejemplo en la obra ¿qué ocurre? la obra del tiro que le interesa en las dimensiones del hueco nada más este plano con las dimensiones del hueco si es una puerta dos hojas o sea una puerta dos hojas o sea una puerta 62 de 72 la medida del hueco como es algo estándar todo el mundo sabe el hueco que tiene que dejar a la hora de colocar el tabique si fuera el caso si no lo que se suelen hacer es pedir los precercos antes entonces por el precerco el hueco está claro lo único que tenemos que saber es dónde va cada precerco bien y luego este por ejemplo de por aquí pues este igual está de más aquí parece ser que veis ha hecho un detalle de vamos a abrir un poquito más veis ha hecho un detalle demasiado exhaustivo de lo que es la carpintería por tratar con una definición demasiado grande no se ven las cotas no se ven las cotas debe ser un copio y pega una foto de otro plano anterior no se ven las cotas vale aquí la puerta pues es un detalle de otro sitio y lo que nos interesa que se vean que son las cotas pues no se ven realmente lo que nos interesa es esto P2 dos unidades y nos interesa saber dónde van nada más en este plano de aquí que aquí es muy pequeño pues si conseguimos verlo pues sería muy bien P2 P3 y luego viene aquí un detalle de cerco de ventana y tal que bueno pues seguramente lo ha sacado de alguna casa de aluminio para completar el hueco se supone que a lo mejor pensaba que era poco el espacio tiene demasiada información el plano luego a lo mejor el detalle este de aquí pues no es exactamente el que el que se va a poner porque elegimos otro tipo de carpintería otro modelo de carpintería que tiene otra sección vale y bueno pues una foto a la ventana pues tampoco tiene no aporta nada vamos no aporta nada al plano lo que aporta realmente al plano hemos dicho que es aquí hay una sección sección horizontal de puerta blindada o de la janta bueno no sé horizontal abatible maciza bueno algunos detalles bueno vamos a ver realmente que aporta al plano que he hecho de aquí en el plano este mi plano que va a aportar mi plano va a aportar por un lado por un lado va a decir donde va situada cada ventana veis la una conclusión que he sacado o lo que a mi me interesa que esté en el plano fijaos yo hago un plano de planta y que hago en este plano de planta en este plano de planta lo que indico es el hueco en cada ventana en cada hueco cuál es v5 v6 v15 veis le pongo un código es un código de cada uno bien entonces tanto en la planta baja como en la planta primera vale y que hago yo luego aquí lo hago yo aquí pues ese detalle que tengo arriba lo que hago es completarlo aquí abajo en este caso pues igual yo lo que tengo es el tipo de ventana que sube uno veis la cota piso terminado y las dimensiones de este hueco vale es lo que me interesa nada más yo cuando tenga v1 en la medición del presupuesto voy a poner que v1 tiene unas características determinadas que va a tener pues un tipo de perfilería determinado y va a tener un tipo de vídeo determinado ahí donde lo especifico yo con las puertas me pasa igual me he puesto aquí hoja 62 p2 bueno pues no pasa 62 vale para saber que una es otra tengo la p2 y la p1 que aunque lo voy a describir en la memoria aquí ya pongo que la diferencia entre una y otra pues es simplemente el tipo de hoja y aquí lo que he hecho son los armarios el armario 0,91 pues con unas dimensiones pues para que cuando yo le dé esto al de la carpintería de madera pues no tenga que medir en el plano porque aquí no viene medido vale aquí el armario por ejemplo 0,91 no viene medidas y entonces aquí sí hago el 0,91 le digo que tiene 3,45 por una altura de 2,30 ese es el presupuesto que me tiene que dar y lo que hago es indicarle también el número de hojas bueno ¿qué más se saca aquí? pues se saca un plano por ejemplo de la carpintería metálica de la cortina del pavés que son dos elementos que vienen aquí que sacamos el plano anterior el muro cortina y el tabique de pavés y otro plano de zarajería metálica pues he puesto la barandilla las dos barandillas son iguales aquí lo único puesto que es la altura ya en la descripción del proyecto lo que haré es las características de esta barandilla y esta barandilla pues pasa igual este detalle que es un esquema general que tiene una altura aquí lo que digo tiene una altura de 1,11 y longitud pues según me vengan en la memoria que le daré las mediciones de cada una pues será la otra dimensión vale es un esquema que me puede valer muy bien para junto con la descripción del proyecto para que puedan presupuestar bueno pues esto por un lado es la primera parte bueno aquí ¿qué más he completado? he completado esto por ejemplo con unos esquemas estos esquemas se pueden hablar en algún caso de dónde o lo que podemos nosotros comprobar por ejemplo he puesto aquí una serie de de notas de artículos que son las condiciones que deben cumplir las ventanas o los huecos de ventanas en función del tipo de vivienda veis pues aquí dice que la diferencia de pieza con poca la vivienda tendrá la solución de una pieza habitable a la altura del libre del piso ¿cuánto tiene que tener? pues colucionamiento de piezas habitables bien condición de ventilación lo que he hecho es poner un poco de normativa que normalmente pues suele valer fijaos es importante que la altura del piso la altura del libre del piso tal pues 2,50 al menos 75% de la superficie bueno he dicho cumple aquí poco cumple bueno pues este tipo de artículos que son fundamentales a la hora de que la vivienda funcione yo he puesto cumple aquí porque bueno faltaría otro detalle donde lo que trato por ejemplo puedo tratar de justificar que este tipo de ventana cumple con el hueco este ¿vale? estos dos tipos de ventana van a cumplir vale pues bien podíamos llegar a ese punto pero bien lo vamos a dejar aquí entonces este primer tutorial va a consistir ha consistido simplemente en eso dar unas pequeñas indicaciones de cómo debe estar hecho el proyecto y qué es lo que está aquí ahora el siguiente paso el siguiente vídeo de qué se trata de componer este plano o sea vamos a ver qué posibilidades tiene este programa el layout para poder componer este plano y sacar el más partido posible vale pues en fin no os perdéis el siguiente tutorial dar un like si os ha gustado suscribiros al canal pues para ir recibiendo notificaciones de los nuevos vídeos y de este proyecto o de estos de estos tutoriales a nivel avanzado donde no solamente lo que hacemos es dibujar que en un principio se supone que ya sabemos sino completar un poco más de información para que tengáis pues una visión más más completa de lo que debe tener un proyecto bueno pues nada más hasta luego entonces vamos a ver